No es mi mejor landing. Muy buena. 3-2-5. Preparad para defenderse hasta que podamos llegar. Venga. ¿Qué? Ha caído. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Madre mía, madre mía, lo que se está liando. LMA units defeated. Drop pod on the way. The homing beacon from the first pod is active. Move out. Defense position. ATSC close to your position. Qué cazón máquina que estamos moviendo, eh. Se tiene que pegar de hostias, ¿no? Menor. Aunque no se dan. 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 No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese cacharro está puesto mala hostia Ya se hemos caído A ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Por aquí, por aquí, por aquí. No, no, no. ¡Buen trabajo! ¡Respiro el Empire! ¡Vamos a la grabación! ¡Eh! Bueno, 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 no está nada mal. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.